Vamos a hablar de transporte y economía, porque han habido dos muy importantes noticias sobre el transporte en las últimas semanas. Se han ampliado cuatro estaciones más en el Metropolitano y se ha inaugurado por primera vez en la historia del Perú un tramo de un metro subterráneo, porque el que teníamos era solo aéreo, la línea 1. Para hablar de estos temas y un poco de economía, vamos a conversar con alguien que ha sido viceministro de transporte durante el gobierno de Toledo. Ha sido viceministro de Hacienda hace mucho en el gobierno de Pedro Castillo. Gracias por acompañarnos, Gustavo Guerra García. Encantado de estar contigo, Fernando. ¿Cuál es el impacto de que tengamos, aunque sean cinco estaciones, un primer tramo, un metro subterráneo en Lima? Bueno, yo creo que es positivo que por fin podamos tener una parte de esa operación, porque si contamos que esa operación comenzó en el 2011 y empieza a operar en el 2023, o sea, con la decisión de Ollantumala de encaminar los estudios de preinversión, el hecho de que se prolongue mucho la ejecución de los proyectos genera que se difieran los beneficios, y ese es un problema. Y, por ejemplo, los buses, ¿desde cuándo están? Los vagones, perdón. Los vagones tienen años, ¿no? ¿De qué vagones? Los vagones con los que ha empezado a operar en la Marcha Blanca. No, yo entiendo que son vagones nuevos. ¿Ah, sí? No son los vagones de la línea 1. Los vagones de la línea 2 son... No, sí, ya sé que no son de la línea 1, pero creo que se han comprado hace años esos vagones. Es posible que se hayan comprado hace un tiempo, pero, digamos, el problema de fondo es que, digamos, en la línea 2, ¿no? Aparte de ser una de las líneas más caras del mundo, ¿no? Cuesta como 2 millones de dólares por kilómetro. Tenemos el tema de que, claro, un largo proceso constructivo genera que los beneficios se pateen hacia el futuro. Y con unas trabas tremendas, porque te acuerdas que la tuneladora estaba ahí, este, embalada y no se podía usar. Sabemos que todo partió de que el Estado peruano decidió hacer un modelo que no se hace en ninguna parte del mundo, que es licitar un proyecto de esa complejidad, ¿no? Este, sin haber hecho como Estado un expediente técnico. Entonces, lo licitamos con un estudio de factibilidad. Muchas cosas se tuvieron que resolver en fase de ejecución. Es al propio concesionario al que le toca hacer el estudio definitivo de ingeniería. Entonces, ahí la simetría de información que normalmente está a favor del Estado, cuando el Estado hace expedientes técnicos, se torna a favor del concesionario. Y ahora que ya han pasado tantos años, ¿se puede contar Odebrecht que se quiso meter ahí? Yo creo que Odebrecht, digamos, operaba de forma tal de que quería meterse en cualquier proyecto superior a 500 millones de dólares, claro. Entonces, obviamente que ellos también estuvieron ahí. Si se hubiera metido, no tendríamos marcha blanca en el tramo 1. Probablemente eso estaría paralizado, quizá, como el gasoducto. Hay que reconocerle a Odebrecht que siendo una empresa que era muy corrupta y que utilizaba el soborno como medio para acceder, digamos, a grandes proyectos, desde el punto de vista de la eficiencia constructiva, ¿no es cierto?, era muy eficaz. Era muy eficaz hasta que la pillaron. Bueno, digamos que lo que pasa es que tener buenos ingenieros, ¿no es cierto?, es una virtud, ¿no? El problema es que, claro, hay otro manejo, ¿no?, de capturar a los presidentes y a los poderes del Estado. Hacía buena obra y coimeaba. Yo no diría que hacía buena obra, digamos, eran rápidos, ¿no? Eran rápidos porque era parte de su estrategia comercial, ¿no? O sea, ellos terminaban la obra y cobraban, ¿no? Entonces, ellos hacían cosas en la selva que no hacían otras empresas, ¿no? O sea, si había lluvias, ponían toldo y seguían ejecutando, cosa que otras empresas cuando hay lluvias se detienen. Entonces, para ellos, parte de su estrategia comercial era ser muy eficientes en la parte constructiva, ¿no? Ahora, me quedé impresionado el otro día, entrevistaba al señor José Aguilar de la ATU y me decía algo que me parecía inconcebible, que no se iban a chocar como debieran las dos líneas, la 1 y la 2, porque las estaciones más cercanas estaban como a 500 metros. ¿Cómo es eso posible? ¿Puede arreglarse? ¿Debiera arreglarse? ¿Debiéramos hacer lo posible por arreglarlo? Bueno, digamos que en Lima la planificación de la línea 2 debió haber incluido una estación que le llamamos en transportes de transferencia para obviamente facilitar que los pasajeros puedan pasar de una línea a otra, ¿no? La misma idea que tenía la estación central del Metropolitano, que en realidad estaba hecha para que haya otro Metropolitano que iba por el trazo de la línea 2, ¿no? Una alumna mía hizo una tesis, ¿no? Este, Andrea Trujillo, sobre la línea 2 versus el Metropolitano, ¿no? Y salía que un Metropolitano por donde va la línea 2 hubiera sido muchísimo más rentable y hubieras tenido la estación central de Grau como esa estación de transferencia para que cómodamente los pasajeros puedan pasar de una estación. Pero mira, un Metropolitano, creo que las cifras son así, viajan actualmente 590.000, no sé si es al mes, al año. Sí, claro, el Metropolitano en su mejor momento llegó a tener 680.000, 5.000 pasajeros, ¿no? Ya, un metro son 2 millones, 3 millones. Digamos que la línea del metro 1 de Perú tiene menos pasajeros que el Metropolitano y yo no creo que la línea 2 tenga más pasajeros que el Metropolitano. Es decir, en los países donde la línea de metros están en su avenida más densa, que no es el caso del Perú. En el caso del Perú, el sistema que mueve más demanda se mueve a través de buses en la Panamericana. Pero el tren eléctrico sí tiene más pasajeros que el Metropolitano. No, el Metropolitano tiene más pasajeros que el tren eléctrico, con toda seguridad desde el principio hasta ahora. Ah, ya voy a preguntar, ya voy a preguntar. Y costó 13 millones de dólares por kilómetro y el otro costó bastante más, ¿no? 750.000 dólares por kilómetro. Entonces, yo creo que en Lima, y por eso no es tanta mi excitación con la línea 2, es en una ciudad achatada, ¿no? Poco densa, muy extendida, sería mejor tener 14 metropolitanos que una línea de metro, ¿no? Y si tú divides los 5.800 millones de dólares de cofinanciamiento de la línea 2 entre los 13 millones por kilómetro del Metropolitano, te da que puedes hacer 14, ¿no? Ya, pero la velocidad... Yo preferiría hacer 14 metropolitanos que una línea de metro. Pero la velocidad del metro... El Metropolitano, en su servicio regular, tiene alrededor de 25 kilómetros por hora, ¿no? En algunos servicios expresos puede llegar a 33, el metro tiene 39.75 kilómetros por hora. Pero yo creo que en Lima, ¿no?, favorecer, digamos, favorecer a millones de personas, ¿no? Pero, este, versus cientos de miles con líneas de metro, en mi opinión, ¿no? Este, por cómo está configurada Lima, porque es una ciudad muy achatada, sería mejor tener primero todos los metropolitanos y corredores complementarios que se requieran, cofinanciando la flota o financiando la flota con inversión pública. Pero podemos hacer las dos cosas a la vez, como en otras ciudades. Sí, claro, y después sigues haciendo líneas de metro, ¿no? Pero, digamos, ¿qué harías tú, no? Este, resolver solo la carretera central, este, con un costo de 6.000 millones de dólares, o resolver toda la ciudad a un costo el mismo? ¿No es cierto? A mí me parece claro que mejor era primero resolver toda la ciudad y después seguimos haciendo líneas de metro en las zonas de mayor... Es que a veces en el Perú no se hace nada, ni la carretera central, que sí sé que es un proyecto que tú cuestionas porque está siendo bastante caro, y la verdad que ya no me queda exactamente claro cuál es el trazo, pero está avanzando con gobierno a gobierno, ¿no? Es ahora, Emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña, asegura tus ventas. Bueno, yo creo que, cambiando de tema, ¿no? Este, a la carretera central, digamos, a mí me parece bien que el gobierno haya hecho retroceder la nueva carretera central, este, a su fase inicial de perfil para estudiar bien las alternativas, ¿no? Este, lo cierto es que, ¿se puede hacer un proyecto de optimización de la carretera central por el trazo que han planteado? Sí. La pregunta es, ¿con qué dimensionamiento, con qué tamaño, con cuántos túneles, para ver si vale la pena o no? Ojo que la carretera central ya tiene varias alternativas, ¿no? Churín, Sayangoyón, este, Canta, Unis, Cerro de Pasco, la carretera... Pero ninguna, por menos ninguna es autopista. No, sí, Canta, Unis es una buena vía, este... Ok, esta autopista tampoco va a llegar hasta Huancayo, ¿no? O sea, es una autopista que va a llegar hasta Loroia. Pero la pregunta es, ¿eso es superior al túnel transandino? El túnel transandino ya no lo vamos a hacer, ¿no? Si tú agarras el plan de desarrollo ferroviario del 2015, el proyecto principal es el túnel transandino. Mejorar los durmientes... Vamos cambiando de planes, esa es una de las tragedias nacionales. Si reformulamos planes a cada rato, y el que se hace no estaba en el papel. Por lo menos, en la carretera central, yo creo que va a ser razonable que nos convenzan de que es la alternativa lógica, y cuando el tráfico se distribuye en todas las vías alternas en la carretera central, que va a haber un suficiente flujo importante para justificar una inversión muy cuantiosa, además de 20 mil millones de soles, ¿no? Bueno, pero ya tenemos un tramo uno, entonces tiene que terminarse esa línea dos. Yo creo que, obviamente, lo más económico para el Perú en este momento, dado el avance de la línea dos, es terminar la línea dos lo antes posible. Y tú, ¿no es que te harías esfuerzos en tratar de buscar una solución para que la estación más cercana a la del 28 de julio, creo que viene a ser de la línea uno, no sea pues este 500 metros, que me dijo eso del señor Aguilar de Atus, donde tendrían que tomar otro transporte para ir de una estación otra vez. Eso es inconcebible. O sea, ¿crees que habría que cambiar el diseño sin necesario, pero tratar de que coincida? Es que un cambio de diseño de esas características puede hacer que el tiempo en que terminemos la línea dos sea inmaneable, ¿no? Entonces, ya está suficientemente depurado. Ciertamente que una es una línea aérea y la otra es una línea subterránea, entonces no sería una conexión como la de un metro cualquiera. Pero las líneas de metro de todos los países siempre están en diferentes niveles, ¿no? Claro. Porque se cruzan y cuando se cruzan, tienen que estar uno al metro más abajo. Claro, el subterráneo esté debajo del aéreo. Claro, entonces siempre hay una manera de resolverlo, pero si no lo planteas en la concepción original, obviamente ahora tienes un problema costosísimo, ¿no? Para poderlo resolver. Y probablemente lo que plantea Aguilar de tener un pequeño monoriel que de forma gratuita conecte una con otra pueda ser la solución menos costosa, pues, porque ahí lo que hay que mirar es el costo-beneficio, ¿no? Desde el punto de vista del interés general para ver qué es lo que más conviene. Ya veo colectivos llevándote de un metro a otro. Yo creo que si pones un monoriel gratis, ¿no? Nadie va a tomar un colectivo, ¿no? Pero, claro, es una pena que habiendo gastado 6 mil millones de dólares no hayamos podido prever, ¿no?, de tener una estación que permita la transferencia cómoda de los pasajeros de la línea 1 a la línea 2. Quiero aprovechar tu condición de exministro de Hacienda para preguntarte, bueno, me imagino que sigues todo el debate y las cifras y los ajustes. ¿Crees que en el 2024 vamos a crecer a 3%, como ha dicho el ministro Contreras? Yo creo que depende mucho de si el fenómeno del niño sea grave o moderado, ¿no? Hay varios factores que pueden impulsar un crecimiento del PBI peruano, principalmente porque estamos en el, digamos, en la crisis agraria más fuerte en los últimos 22 años y por lo tanto es difícil empeorar, ¿no? Entonces debe haber un cierto grado de rebote hacia arriba que podría ser complementado con medidas de apoyo a la agricultura en este momento. Pero el factor de la confianza, me lo decía el otro día Curburneo, si el que consume, que es el motor, no quiere consumir, se inhibe, más bien está pensando en salir del país, porque 400 mil peruanos jóvenes se han ido, pero si hay esa depresión del consumo, ¿qué crecimiento puede haber? Claro, pero la depresión del consumo no es porque hay un problema de confianza que también hay, ¿ok? La depresión del consumo es porque contra la tendencia, digamos, de los últimos 10 años previos al 2019, con excepción de la crisis financiera internacional, lo que tuvimos es que los salarios reales crecían 2, 3 puntos más que la inflación, sostenidamente. Eso hacía que tengas una demanda agregada mayor. Lo que ha ocurrido en la pandemia es que se han dado un conjunto de situaciones, como el ingreso de una fuerza laboral extra de Venezuela, como la suspensión perfecta, que ha generado de forma conjunta una precarización de todo el contrato laboral y una reducción del crecimiento de los salarios reales, que hace que en los últimos dos años la inflación ha crecido más o menos 8, 7 puntos, y los salarios reales solo han crecido 2,4 o 3. Entonces, lo que tenemos es el paraíso de los empresarios, que era tener trabajadores con contratos más precarios y ganando menos, ok, se ha cumplido, y tenemos una caída, una reducción del consumo total y de la demanda agregada, principalmente porque la inflación ha sido más alta que los salarios y no se ha hecho lo suficiente para darle la vuelta a esa situación. Sí, porque la gente no cree en su país, somos de los países menos contentos. Eso pesa. Lo que pasa es que si tú consideras que por un lado los salarios reales crecen 2,4% y la inflación crece 8, y por el otro lado, tus costos más básicos, como el transporte, han subido 100% antes y después de la pandemia, y los alimentos han subido mucho más que el promedio de la inflación de 8%, te queda menos dinero para comprar chompas. Entonces, el problema es la mayor parte del pueblo peruano que no tiene una posición holgada, tiene muchos menos recursos para gastar en cosas diferentes a transportarse y alimentarse. Entonces, esa es la base de por qué se derrumban las actividades económicas que están vinculadas al mercado interno como la manufactura y la industria. O sea, pesca y agro por cuestiones climáticas, pero manufactura y industria por este problema del mercado interno que es que el principal problema social del Perú es la caída del poder adquisitivo de la masa salarial. Ese es el principal problema. Y el segundo problema es lo que tú dices, ¿no? La falta de confianza de los inversionistas en el futuro del Perú porque la encuesta del BCR te dice que las expectativas son tengo miedo que mi demanda caiga y cuando eso ocurre adelantas una recesión porque recortas personal, optimizas el pago de tus proveedores y por eso es que la recesión digamos del 2024 por temor a un choque externo más la inestabilidad política te está generando una caída de 0.5 al 20. O sea, que si el 3% en veremos. Sí, yo diría en veremos. O sea, la mayor suerte del gobierno es que va a haber un efecto rebote de todas maneras, ¿no? Pero digamos lo que no tiene este gobierno es un rumbo que haga que hayan decisiones importantes de inversión privada que se vayan manejando, ¿no? O sea, tuvimos un un crecimiento en la inversión privada muy importante cercano al 20% en el año 21 que fue mucho más fuerte que la caída de 11% en el año de la pandemia ¿no? y que fue importante porque antes la inversión privada crecía entre más 2 y menos 2 pero todo eso lo hemos perdido principalmente porque el país es un país sin rumbo y la gente siente que en 3 años no va a pasar nada positivo. Muchísimas gracias Gustavo ha sido muy interesante conversar contigo espero que lo volvamos a hacer pronto Muchas gracias